Buenas noches, Eva Sara Landau los saluda y bueno, hoy día al mediodía recibí a través del WhatsApp las fotos de donde varios empresarios firman acuerdos con él, o mejor dicho con la dictadura, triste, pero nada novedoso, ¿no? Vi caras conocidas ahí como la de Osvaldo Barriga, el señor Barberí y bueno, hace poco ni un mes vimos al señor Aguilera levantando, a Kiko Aguilera levantando una botella de ron festejando con un Morales que supuestamente un acto de empresarios, no era un acto diplomático ni fotodiplomático, era un festejo de amigos donde están felices riendo todos, ¿no? Bueno, en fin, esta carta la firma dos personas que conozco, a uno conozco mejor que al otro, creo A mí no me molesta que los empresarios que se han mantenido al margen de la política, obviamente para poder sobrevivir el que no cae resbala y tiene que estar metiendo dinero por debajo de la mesa, haciendo corrupción y siendo partícipe de esta cadena delincuencial sin quererlo Pero tienen que hacerlo para poder sostener sus negocios y de esa manera también ellos generan trabajo Yo no me refiero a ellos, cuando yo hablo de los empresarios no me refiero a todos los empresarios Me refiero a estos que uno fue candidato a la asamblea constituyente, ganó, se fue a Sucre, fue asambleísta por un partido de oposición pero que ahora se dan besos y abrazos toda la vida han estado juntos O sea, ellos eran los que repartían el ron cuando Evo Morales era diputado y los mantenían borrachados en sus bloqueos, ¿no? Por el otro lado, barriga, barriga, por favor, o sea, te ponías la gorra del CCG donde decía defendera, salías con nosotros a manifestarte en contra de esta dictadura y ahora grandes amigos, ¿no? Con, con, con este, pues con, con Evo Y el señor Barberí, bueno, desde que, desde que subió Evo Morales al gobierno pusieron a un sobrino de ministro después que supuestamente lo votaron, mentira, no, qué sé yo Pero bueno, ellos siempre han estado, digamos, con el gobierno, ¿no? Hubo un momento en que yo me creí de que ya no estaban con ellos y cuando yo soy candidata a la constituyente ellos apoyan mi campaña Ellos apoyan mi campaña y es así, es verdad, ¿no? Y cuando después me siguieron apoyando Para hacer la resistencia ¿No? Digamos, las poleras de la resistencia Sí, me las pagaron ellos, ellos pagaban ahí O cuando yo necesitaba, cuando me llamaban los canales de televisión para hacer algún tipo de, de, de trabajo sociales para los niños, especialmente en Navidad No puedo negarlo, los barberíes estaban ahí para que los niños tengan una Navidad más bonita Y eso, eso yo no lo puedo negar, y eso es verdad, y se los agradezco infinitamente Pero la última vez que hablé de apoyo a esta cívica es cuando le dije, y lo juro por la memoria de mi papá ¿Qué necesitas para, para tu apoyo? Y le dije, si ustedes apoyan a la dictadura de Evo Morales, no me apoyen O al uno o al otro Esa fue la última vez La última vez que se habló con esa familia De apoyar a la resistencia Porque yo jamás voy A permitir que ninguno De los que formamos la parte Formamos el movimiento resistencia Tenga absolutamente nada que ver Con personas que apoyan también a la dictadura Y saben qué es lo bueno Que cuando uno hace las cosas bien Así como se las estoy diciendo Puede dar nombres, apellidos Y puede hablar de frente Y mirar de frente a la gente Y decirles lo que hicieron Yo no tengo por qué esconder absolutamente nada Triste que cruceños Bien paridos en Santa Cruz Bien paridos de familias buenas De familias trabajadoras De familias honestas Terminen revolcándose Con un narcotraficante Con un títere Castrochavista Triste Pero eso es lo que se está viviendo en Santa Cruz Yo puse un post ¿Se acuerdan del post? En Facebook Pues para los que siguen Facebook ¿Qué decir? En Bolivia se vive una orgía De luces apagadas Con luces apagadas Cuando se prendan esas luces Grandes serán la sorpresa Se los dejo de tarea Me voy indignada con esto Me voy brava Pero me voy diciendo mi verdad Que tengan buenas noches